el día de hoy voy a estar preparando un delicioso espinazo de puerco por aquí ya tengo la carne miren espinazo de puerco y por aquí ya también tengo el agua ya la carne ya está bien lavadita ya se la voy a poner aquí a la olla voy a poner la carne y le voy a poner la sal y voy a esperar a que suelte la espuma para quitarle la espuma y dejarla que se cuesta como por unas dos horas dos horas y media porque esta carne si está más rápido y ya les estaré diciendo que es lo que le voy a poner para 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 hacer el molecito aquí del espinazo bueno pues más tarde les estaré mostrando cómo va el espinazo pues por aquí ya está empezando a hervir la carne ya voy a empezar a retirarle lo más que pueda de espuma lo más que pueda de espuma y lo voy a seguir dejando que hierva por dos horas para que esté la carne bien cocidita y para estarle poniendo el chile les les estaré mostrando qué chile le voy a poner y con qué lo vamos a acompañar este delicioso caldo de espinazo bueno pues más tarde les muestro y les mando muchos saludos desde acá desde el rancho amigos así le voy a estar retirando lo más que pueda de espuma así va el caldito después de una hora pues aquí ya son las dos horas y media que pasaron para que la carne estuviera suavecita ya está lista en un ratito le voy a estar poniendo el chile por aquí ya tengo los chiles que le voy a poner yo le voy a estar poniendo para esa olla de caldo 25 chiles guajillos 4 chile pasilla o como le llamen chile de guisar aquí los voy a poner a remojar o a hidratar aquí le voy a estar poniendo el agua ya los chiles están muy limpiecitos ya no más para que se remojen para molerlos por aquí también estaré haciendo un arrocito rojo y al chilito le voy a estar poniendo tres ajos en un ratito les voy a mostrar ahorita que lo muelo pues ya por aquí tengo mi chilito molido lo pasé por el colador para que no tenga mucho pellejillo y aquí ya se lo voy a estar agregando aquí a la olla ya a partir de que le pongamos el chile vamos a esperar 15 minutos para que se le quite el sabor a ajo para que se le quite el sabor a ajo y ahorita les voy a mostrar con que vamos a estar espesando este delicioso caldo caldo de espinazo de puerco por acá también ya tengo el arrocito miren que ya se está cocinando para acompañar nuestro delicioso caldo de espinazo pues por aquí ya tengo con lo que vamos a espesar el caldo le voy a estar poniendo masa si a ustedes no les gusta con masa le pueden poner maseca de tortillas por aquí le retiré la carne al caldo para que ahorita que le agregue la masa aquí al caldo para espesarlo no se deshaga la carne se parta o se deshaga como ustedes se entiendan y ahorita le voy a estar poniendo la masa para que el caldo espese y le voy a estar regresando la carne para dentro de la olla ahorita les voy a mostrar ya cuando le ponga la masa al caldo ahorita la voy a moler pues por aquí ya le voy a estar poniendo la masa se le tiene que bajar muy bajito a la llama de la estufa para que no se les haga bolas la masa así muy despacito estar y soltando poco a poquito la masa lo que a ustedes les guste más ponerle masa, maseca o como quiera que sea esto es para que el caldo espese y para que quede bien sabroso el caldo y bien delicioso esto es lo que estaremos comiendo el día de hoy espero que el día de hoy se encuentren bien y tengan un buen día y pues muchas bendiciones para todos saludos saludos para todos mis suscriptores muchas gracias por sus likes y sus buenos comentarios miren aquí el caldito ya va agarrando ya a espesar es para eso que yo le quito la carne para que no se despedace y ahorita se la voy a estar regresando para atrás aquí otros 20 minutos para que la masa se cosa y ya va a estar listo el caldito miren así va a estar espesando ahorita con la masita quizás voy a estar mostrando ahorita que ya esté listo qué tal quedó bien rico y el arroz y el arroz y el arroz pues así quedó la comida del día de hoy espero que este video les guste que tal quedó el caldito compadre delicioso y y y y y y y más grande, porque ya no es su... Si le quieres que haga más picocitos. Trae unos la vida, eh. ¿Y cómo vas a salir a traer, amiga? Ya está, hasta allá está la esquina. ¡Reves a comer! ¡Gracias!